¡Que la tort... ¡Mira! ¡No! ¡He creado una super tortuga! ¡He creado a Godzilla! ¿Y la música? ¡Requete épica! ¡Hola amigos! ¡Buenas a todos! ¡One more chai! Y aquí estamos en otro vídeo del Feed and Grow en el que vamos a seleccionar en modo difícil, como siempre, modo supervivencia aquí en el océano. El otro día vimos un pez que tenía bastante buena pinta, que era así como pequeñito, pero parecía como una especie de minitán, que era como un acorazado pequeñito. Un pececito acorazadito. ¿Cuál era? Era este de aquí. El Cocosteus. ¡El coco! ¡Que viene el coco! Nos seleccionamos a este. Me habéis dicho que el Dorudón, que está muy cheto, pero ¿cuál es el Dorudón? Ah, vale. El Dorudón es el Cocotrócol. Ah, no. El Cocotrócol que decía yo era el Cronosaurus. El Dorudón, este también tiene pinta de estar muy cheto, pero mira, vamos a empezar siendo uno pequeñito, que en las últimas veces nos hemos seleccionado a uno que estaba bastante potente. Y así, al final, no había mucha gracia. A ver, ¿este qué tiene? Cuando no hace daño, el siguiente bocado hace hasta 300. Pues mira, vamos a seleccionar este. Es pequeñito, es poco potente, pero con un poco de tiempo y cositas que vayamos comiendo de por aquí. ¡Ahí va! Empezamos bien, empezamos bien, empezamos bien. ¡Mira qué mala leche! Tiene cara de... Tiene cara de tener muy mala leche. Es que estos son como los perros estos pequeñitos. Como el perro, que cuanto más pequeño más mala leche tiene, pues igual. Esto me lo puedo comer. No le da. ¡Es que este es pequeñísimo! A base de estrellas y cosas de estas, hasta que seamos un poquito más grandes, porque madre mía, somos un... Somos un espermatozoide ahora mismo. La vida del dorudón va... No, ¿este cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo. La vida del pecito va a ser complicada. Lo aviso ya. Eh, ahora 3,7 de daño, pero si antes he hecho 0,6. Se ve que depende de a quién. ¿Las estrellas están acorazadas? Pues nada. ¡Ay! 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 ¿Pero qué hace un tiburón aquí en la costa? ¿Un tiburón blanco en esta zona de aquí? Este pez no está diseñado para la supervivencia. Mira, una gambichuela por aquí. A ver, no. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El cocotroco! Vale, el cocotroco contra el coquito. ¡Ah! ¿Si me quedo aquí? ¿Si me quedo aquí me dejan paz, no? Vale, es que claro, este para ser ya algo mínimamente que nos podamos defender, tenemos que ser el level 715. ¿O qué? A ver, mira, aquí tenemos... ¡Ah! ¡Es que ni avisan! Mira, Nemo. Si me dice que va a matar, pues ya me preparo. Me santigo y a mimir. Va a estar complicado, eh. La vida del pecin es en plan de... Tengo cara de... Parece como un espermatozoide, pero que sus padres eran primos. No tiene sentido, pero... You know what I mean. Es que más hasta el nitro... Mira, este es el nitro de este. Dura un huevo. ¡Pero no hace nada de nitro! Vamos a intentar llegar aquí a ser mínimamente grandecitos. El tema está... ¿Vamos a conseguir ser grandes? ¡Level 2! Bueno, esto está hecho. Va a molar, pero los ojos dejan mucho que desear. En fin. No os metáis con nadie por su apariencia. No os metáis con nadie, aunque parezca un... En fin, chicos, sus padres eran primos y no pasa nada. Quiero decir, él no tiene la culpa. Es lo que han hecho que ya tenga como los ojos muy juntitos y la cara como de muy apardalao. Espérate que somos level 3 ya, eh. Espérate que dentro de poco podemos plantarle cara a una horniga. No puedo comer piedras. Yo tengo pinta de ser acorazado, ¿no? ¿Como piedras o qué? Por cierto, ¿este puede ir marcha atrás? Creo que no todos los peces pueden ir marcha atrás. ¡Me necesita tu gordo! Es cabezón. El líquido de la chepa. Le sobra el líquido de la chepa. Sí, efectivamente. Se ha puesto a más 10 de chepa. El IQ se lo dejó a menos 6. Las tortugas no me atacarán, ¿no? Maldita, se ha intentado ir, pero me he quedado ahí dentro. Vale, ¿de qué nos alimentamos entonces? ¿De las burbujitas de por aquí, por ejemplo? Bueno, claro, no da mucho, pero al ser pequeñitos igual no sirve. Eh, espérate que esto da un montón. La esencia vital. El zumo divino de... Por cierto, ¿ahora no hay erizos de mar? ¿O solo spawnían cuando eres cierto animal que puede comerse erizos de mar? No, porque una vez me salió cuando era un tiburón. Tiene que haber erizos de mar por ahí. Buenísimo. Bueno, estamos aquí ya, casi level 3. Level 4. Bueno. No, 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 no. No, no, no. ¡Ictiosaurio! Mira, aquí, aquí, aquí. Aquí no entrará. Aquí no cabe. Vale. Creo que estamos a salvo de momento. Eso de cuál es tu super... No, 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 no. Es el mismo Ictiosaurio que me está matando todo el rato. Voy a ir, me voy hacia otro lado. All right. Hostia. Au. Ay. Ay. Eh, no lo hemos cargado, chaval. No, pero... Se lo comen mis hermanitos. Maldita sea, apenas he subido el level. Subo más el level. ¿Comiendo mierda de esta? No, tiburón martillo, no. No, tiburón martillo, no. Vale, creo que no me sigue. Lo he perdido. Uf, menos mal. Vale, esta es la zona de las tortugas. Aquí creo que me siento a salvo porque las tortugas no me atacan. Y si viene algún Ictiosaurio, tiburón o lo que sea, pues atacará primero a las tortugas antes que a mí. Bueno, o más posibilidades de que ataque a otro en vez de a mí. Estaría de marfión. Me parece original de estos que están aprovechando bien la... Eh. Magi, magi, magi. Magi, magi de los cojones. A ver, si no viene ninguno de los otros y me lo como yo solo... No. No, dejádmelo a mí, dejádmelo. Déjamelo a mí. No, es que me han comido toda la carne. Pa' mí y pa' mí. Tampoco da mucho... No da mucha carne los cangrejos estos, eh. No sube mucho la experiencia. Un par de estrellitas y consigo lo mismo. Puedo aprovechar y cuando uno muera, comerme yo los restos... Sería una forma. ¿Ha muerto ya? Sí, ese de ahí ha muerto ya. No, dime, dime que se va. Se va... Bien, 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 bien. Se lo ha dejado muerto. Esta es la mía. No. Ese es el Dunclosteus. ¡No me ha... Vale, se me van a comer. Espera, aquí tengo esto. ¿Cómo? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. El Vivos sí que está gratis, creo. Gratis hay dos. El Vivos y... Y no me acuerdo. Y así. Voy a convertirme en el más grande del océano y matar a los tiburones ya solo por... Por... ¡Ah! ¡Ah, una mierda! Una mierda. ¿Eh, que lo matamos entre dos? No, morí. Pero que acabo de spawnear, maldito tiburado. Eh, hermanito, no. Son dos, son dos, son dos, son dos. Ah. Level 5. No hemos conseguido sobrepasar el level 5 en lo que vamos de partida, ¿no? ¿Será esta la remontada del pez lamentablo? Descúbranlo en este episodio de peces lamentables por el océano. Vale, level 6. Con esto a lo mejor, si nos ataca alguien... Que esté así, que se haya dado un golpe en la cabeza, a lo mejor nos lo cargamos. Pronto podrá ser el más bizco del juego. ¡Ja! Bueno, bizco no, soy estravico. ¡Estrávico! ¡Estrávopez! ¡Soy estroboscópico! El juego ahora se está portando bien conmigo. Me va a dar el momento de relax que necesito para crecer y hacerme fuerte. Y conseguir la venganza más sanguinaria jamás imaginada por un pez. ¡Oh, level 7! ¡Ah! ¡Sí! Ya vamos a casi a secundaria. Claro, yo ahora mismo soy el eslabón más débil de toda la cadena trófica. Soy el eslabón más atrofiado de la cadena trófica. Si es que llevo media hora para que luego venga un tiburón y me pegue a dos bocados y no puedo hacer nada y me reviente de una. Déjame en paz, déjame en paz. Déjame en paz, déjame en paz. Déjame en paz, hijos de puta. Vamos a probar una cosa. Tengo puntos de sobra. Soy un simple megalodón que pasa por aquí por el océano. Me voy a la zona donde estaba lo otro, donde estaba yo. Era por aquí, ¿no? ¿Dónde están? Me como a todos los bichos que hay por aquí y ahora respawneo como el pez este aquí. Y ya tengo comida para subir un montón de levels. ¿Eh? ¿O qué? Me voy haciendo una despensita buena. ¿O qué? Un momento. Si ahora con esto muero aquí y desespauneo. O sea, si elijo otro, el megalodón se queda aquí. Mato a todos los bichos que hay por aquí que no me quiten la comida. A ver si ahora yo aquí desespauneo. Y ahora a la hora de aquí salgo, fish select y me selecciono al pececito mío. ¿Será esta la jugada maestra de la que habla? Mira la carne. Mira la jugada maestra de la que habla la leyenda. Esta es la jugada. ¿Dónde es? ¿Es para la derecha? Tengo un montón de carne. Hay un megalodón ahí. Que eso me tiene que subir un huevardo de levels. Oh, oh, mamá. Oh, mamá. Mira la carne. Este pequeño lifehack que los banqueros no quieren que conozcas. ¡Una mierda! Magi, magi. Magi, esto voy a tener que aniquilarlo. O sea, voy a tener que pegarle 400 bocados a esto. No, magi, mag. Cagul. Vale, tengo que ir para el cielo donde tengo que bordear por allá. Claro, ahora lo malo será que el magi, magi de ahí se habrá comido al megalodón. Tendrá el level 400 y ahora será el peor que el megalodón que había antes por ahí. Vale, el magi, magi no está ahora por aquí. Level 2 no está mal. Esto de aquí son tortugas. Asustan, pero son tortugas. No pasa nada. Mira, estos son trozos demasiado grandes. No, yo a partir de qué vez puedo comerme esos trozos más grandes. ¡Una mierda, magi! ¡Me cago! Voy a cargarme el magi, magi. Ven aquí, magi, magi. Ven aquí, magi, magi. ¿Dónde está, magi, magi? Ya está reventado. ¿Ahora qué, magi, magi? ¿Ahora qué? Mira, puedo masticar esto de aquí para que sean trocitos más pequeños. Vale, ¿ahora qué? Ahora viene otro magi, magi. Eso es lo malo, que igual respawnean y vuelven a aparecer los magi, magis. Vale, 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 vale. Mira, la despensa. Menos mal que me deja aquí una despensita buenísima. Todo lo que pueda por aquí. Cangrejo. Espérate, que los cangrejos se me van a poner a tochetos ahí, ¿o qué? Level up, level 2. Vamos, comemos. Comemos aquí. No veo nada, pero yo sigo comiendo. Sigo comiendo. Bien, bien. Buenísimo. Level 4. No veo nada. No veo nada. Vale, aquí hay carne que puedo comer. Level 5. Hostia, esa tortuga. Hostia. Que la tortuga... Mira la... No. He creado una super tortuga. He creado a Godzilla. Claro, la tortuga esa llega a un momento en que puede comerse trozos de carne ultra gigantes. Y... Guau, no. Espérate que he creado a Godzilla. He creado a Godzilla. Se me va a comer... Se me va a comer de un bocado, ¿o qué? Sin querer he creado a Godzilla. He creado un monstruo, chicos. Madre mía. Señora tortuga, no se me coma. Por favor, se lo pido. Madre mía la tortuga. He creado un monstruo. Dios mío, ¿qué he hecho? Intenté volar demasiado alto y crea... Madre mía. Se me ha comido un montón de la carne que me tenía que... Espera, espera, espera. Que me tenía que haber comido yo. A ver, ¿quieres soltar esto? Y comer esto de aquí. Vale, los trocitos esos medianos ya me los puedo comer. Tortuga, por favor, se lo pido. Tenga piedad de mí. Mate al me... ¡Uy va! Mata al megalodón, por lo menos. ¡Uy va! Se está bugeando. ¡Uy va! Lo malo es que eso. Hay un montón de trozos. O sea, claro, más de la mitad de la comida se la ha comido la tortuga esa que se ha convertido ahí en... Se ha convertido ahí en el titán del océano. Level 10. Level 12. La tortuga grande creo que se ha pirado. Lo malo es que las tortugas estas se han arrasado con toda la comida aquí. O sea, habían dos megalodones y un montón más de cosas. Pero claro, la tortuga Godzilla ha acabado con mi nevera. Tú ven aquí. Que tú has comido mucha de la carne esa que he dejado yo por ahí. Tú te vas a convertir en un montón de trozos de carne buenísimos. Este pez es lo más lamentable. O sea, el lagarto ya tenía... Había dejado el listón bastante bajo. Pero es que este pez... No, tortuga. Tortuga, tortuga. Es que me lo veo venir. ¿Va a venir un Magi Magi lamentable y me va a aniquilar o qué? Por cierto, por ahí por el océano hay una tortuga Godzilla que yo creo que está matando megalodones. Por ahí Godzilla está por el mapa. O sea, hay que tener cuidado con eso. Menos mal que es una tortuga y creo que de normal no me ataca. Eso será Godzilla. Mira, un Magi Magi. Llegó el momento de la venganza. Magi Magi. Va a ser que el Magi Magi puede ser que haya crecido también. Y esté ya más crecido de lo normal. Vale, reviento al Magi Magi. ¡La venganza! ¡La venganza se ha cumplido, chicos! ¡La venganza se ha cumplido! Level 24. Vale, y ahora... ¡Oh! Ya puedo tragarme los trozos enormes de carne. Ahora lo bueno sería irme a la zona de los Tiburones Ballena que tienen muy poco ataque. ¡Mira qué lento que voy! Lo que pasa es que por allí seguramente esté el Megalodon. Ah, no. Es el Stixiosaurio este. Le pega un bocado guapo. ¿Cómo que no le doy? A ver, ven a mí. ¡Ven a mí! ¡No le puedo! ¡Ah! ¡Son tres! ¡Hijos de vuestra puta madre! ¡Ay! Vale, este oficialmente. El lagarto ya pensaba yo que era el peor de todo el juego. Oficialmente el cuchufluto este... ¿Cómo se llama? Quiero saber tu nombre. El Cocosteus es el peor pez de todo el maldito juego. Así que hasta aquí va a llegar este vídeo. Si os ha gustado y queréis más, darle a like, suscribiros para no perder futuros vídeos. Recuerda, chicos, no os acerquéis nunca ni seleccionéis el Cocosteus. ¡Es caca! Y como siempre, ya nos veremos. ¡One more time! ¡Oh, ya! ¡Pro visible! Gracias por ver el video.